Vamos a ver a continuación cómo podemos introducir en el GESLAN ERP un pedido de cliente. Es decir, cuando el cliente nos solicite una mercancía, nos haga un pedido. Como veíamos, el proceso de venta aquí en GESLAN ERP, aunque están estos procesos todos encadenados, podemos empezar por presupuesto, pedido, albarán o fatura. Por cualquiera de ellos podemos empezar. Es decir, si nosotros no preparamos presupuesto y directamente nos hacen un pedido, pues podemos empezar en este segundo paso de este proceso de venta con los pedidos. Pues iríamos aquí. Nuevo pedido, como siempre, nos va a proponer la serie 18. De hecho, si quisiéramos hacerlo en otra, que no sea la que tenemos por defecto, que es la que tengo puesta aquí, archivo, configuración, que aquí aparece sombreado porque tengo abierta una ventana, tendría que cerrarla para poder ir a configuración. Yo aquí marqué, para los documentos de venta, como serie por defecto, la serie 18. Pues aquí la está proponiendo. Si trabajamos con distintas series, aquí pulsando en el número de serie y documento, podríamos cambiarla. Pues aquí, en este caso, lo voy a hacer con esta serie 18, que corresponde el número 9. Tenéis una opción en configuración si queréis que ya desde que empecéis el documento le dé un número o bien que se lo dé una vez que lo guardáis. Entonces, aquí se lo veríais serie 18. Yo aquí, en la configuración, en este caso, en mi equipo, tengo puesto que se visualice ya el documento desde el principio, desde el momento en que empiezo a generarlo. Pues aquí, como siempre, la fecha y ahora el documento. Si queremos poner aquí una referencia. Y aquí podemos también hacer cliente o posible cliente. Pues a lo mejor es alguien nuevo que nunca había trabajado, no tengo todos sus datos, y, en principio, lo trato como un posible cliente. Una vez que lo sirvamos, este pedido, sí que ya nos pasaría este posible cliente a cliente. Es decir, albaranes y facturas ya siempre va a tener que ser con cliente y no con posible cliente. Pues aquí cogemos uno cualquiera, por ejemplo este, y ahora aquí ya nos coge los datos. Imaginaros que este cliente tuviera distintas delegaciones o trabajara con distintas subcuentas, obras, lo que sea. Pues podríamos indicar aquí, asociarlo a una determinada subcuenta. Y después tenemos aquí, para poner, voy a coger otro cliente mejor, el 2. Lo que os comentaba, aquí tendríamos distintas subcuentas, pues tiene distintas delegaciones. Podríamos coger cualquiera de ellas. También, si tiene distintas direcciones de envío. Yo aquí puedo buscar a dónde va a querer que le envíe esa mercancía. Pues a lo mejor, esa coruña, por ejemplo. Y otros datos de envío, aquí podríamos cubrir. Pues por ejemplo, se le va a enviar por medios propios. Transportista, ¿quién va a ser? Pues la propia empresa. Ejemplo, conductor, David Torres y la matrícula del vehículo. Así nos quedaría identificado el pedido, ¿vale? Dónde lo vamos a enviar. Quizás esto lo utilicéis más a la hora de generar albaranes, otros datos de envío. Porque seguramente, cuando se hacen el pedido, a lo mejor no vais a saber cómo se le envía. O sí, porque ya el cliente os indica que cuando se lo sirváis, que se le mande por tal medio. Así que puede ser que a lo mejor el cliente solicite una manera de envío. Y entonces sí que podría, por eso se deja aquí esta posibilidad, ¿vale? De cubrir estos datos de envío. Aquí tenemos los datos del cliente, insisto, su cuenta, dirección de envío y otros datos de envío. Aquí tenemos, como siempre, para ampliar el texto, si queremos poner observaciones en el pedido. Pues aquí, todo lo que queramos escribir. Como siempre, lo va a asociar al vendedor que tenga asociado. Si tenemos asociado un vendedor, este cliente lo va a coger. Podemos cambiarlo. Almacén lo mismo. Nos va a coger el almacén que tengamos en la configuración, por defecto. Si este pedido va a salir de otro almacén, simplemente con seleccionarlo aquí ya estaría. Y, por ejemplo, pues la forma de pago lo mismo. Lo coge la ficha del cliente. Podemos ponerle un recargo financiero. Y aquí, en caso de que se le pida un anticipo antes de servirle este pedido, una entrega a cuenta, podemos reflejarlo aquí. Tendremos que meter antes las líneas para saber el importe. Con el importe cero no nos va a dejar meter el anticipo. Lo que vamos a hacer, entonces, es una vez que tengamos las líneas metidas, meteremos este anticipo que nos hace el cliente. O anticipos. Podemos recibir varios anticipos a cuenta de un pedido. Pues tenemos aquí también la posibilidad de ponerle un descuento, sobre todo a las líneas, que después va a contener este pedido. Si tiene portes y una entrega prevista. Pues a lo mejor, sobre todo en el RP Mobile, también es una opción muy interesante esto de fecha prevista de entrega. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo veía un cliente con preventa y el cliente me dice que no se lo entregue hasta la semana que viene. Otro a lo mejor me dice que se lo entregue mañana. Pues imaginaos si le servís bebidas o algo de alimentación. Pues a lo mejor os indica que lo necesita ya para mañana o para la semana siguiente. Pues aquí podríais irlo haciendo con fecha prevista. Entonces, después, a la hora que vayamos a generar, a preparar esos pedidos que nos hace el cliente, pues podemos tener en cuenta, filtrar por estas fechas previstas de entrega. Y saber entonces los que son prioritarios, los que son más urgentes para preparar. Por eso tenéis aquí este campo de entrega prevista. Pues aquí, 7 del 12 va a ser difícil, pero le podemos poner, pues por ejemplo, para entregarlo el 27 del 12. Una fecha, perdón, lógicamente a posteriori. Pues aquí ahora ya introduciríamos, tenemos el encabezado del documento listo, nos quedaría la parte de las líneas, el cuerpo del pedido. Pues aquí, más como siempre, siempre acordaos de pinchar, aquí en esta zona para que os deje escribir, insertar, y si no la tecla, más su teclado. Pues aquí introducimos ya las líneas de documento. Si, por ejemplo, nos hace un pedido de un size, y ahora le doy aquí a F3, y automáticamente ya me deja buscar todos los size. Pues si, por ejemplo, cojo este y me pide 5 unidades, por ejemplo. Vale, acepto, tengo el pedido hecho. Aquí ahora lo que os comentaba, aquí ahora puedo recoger distintos anticipos. Pues imaginaros que, por ejemplo, el cliente, con fecha de hoy, pues en efectivo, o como queráis, cualquier concepto de cartera que tengáis creado, por transferencia, por cheque, por tarjeta, lo que sea. Si os da, por ejemplo, estos 3.100, pues os entrega 500 euros a cuenta de este pedido. Aceptamos, podéis meter más, aquí dándole al más, siempre podéis ir recibiendo sucesivos anticipos a cuenta de este pedido. Aceptamos, y ahora ya tenemos aquí el anticipo recogido. 500 euros de anticipo. Vale, entonces, lo voy a guardar, voy a guardar este documento, y una cosa importante. Vale, lo voy a guardar, o podemos volver, voy a guardarlo, por ejemplo. El cliente actual admite envío de documentos por mail. Voy a decir que no en este momento. Vale, pues voy a volver a este pedido. Y os voy a enseñar una opción interesante que tenemos aquí con los pedidos de compra. Vale, voy aquí lista de documentos. Aquí tenemos, voy a seleccionar solo pedidos, por ejemplo, pues haríamos aquí. Para ver solo pedidos con fecha de hoy. Esta es la lista de documentos de salida. Aquí tenemos todos los filtros que podemos tener. Lo que os decía antes, fecha prevista, entrega. Yo puedo ver los que tengo previstos para entregar, por ejemplo, mañana, para preparar esos pedidos antes que ninguno. Vale, pues voy a volver aquí a este pedido. De mi cliente. Y fijaros un botón que tenemos aquí. Pedido a proveedor. ¿Qué nos permite eso? Pues imaginaros que yo no tengo estos 6 que me está pidiendo el cliente. Pues yo sé aquí automáticamente. Desde el pedido de venta, del pedido del cliente, puedo generar un pedido al proveedor. Por ejemplo, le doy aquí. Bueno, aquí tenéis distintas fórmulas para que calcule la cantidad que queréis pedir. Aquí os pone la fórmula y aquí os pone en qué consiste cada abreviatura. Pues, por ejemplo, TA, por ejemplo, aquí. Existencias totales. Teniente recibir. Tenéis aquí, y os expliqué distintas fórmulas. Por ejemplo, esta primera que marca por defecto, perdón. Pedido al cliente completo. ¿Qué hace en esta opción? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues genera lo mismo que me pide el cliente, lo mismo que le pido al proveedor. Genero el pedido. Vale. Salimos ya de aquí, que ya lo tenía guardado de antes. Entonces, ahora en vez de ir a documentos de salida, voy a ir aquí, gestión, compras, lista de documentos. Y voy a buscar los de hoy y pedidos de compra. Pues aquí lo tenéis. Me ha generado un pedido al proveedor que yo tengo asociado ese artículo. La ficha de los artículos yo puedo asociarle a un proveedor y entonces lo que hizo fue lanzar un pedido de compra por esas cinco unidades. Entonces, desde el pedido de venta, automáticamente he generado un pedido de compra a mi proveedor para poder servir a mi cliente. Pues en el momento en que el proveedor me sirva esta mercancía que estoy pidiendo, lo que puedo hacer yo también es ir al pedido de compra que teníamos aquí. Aquí, ahora ya salimos, perdón, vamos a la gestión, ventas, vamos al pedido de venta que me generó para el cliente. Sería aquí, si queremos filtrar, aquí pedidos. Entonces, podríamos ya servirlo. Aquí no tiene sentido servir líneas porque solo tenemos una línea. Aunque sí es cierto que podríamos, por ejemplo, servir parcialmente esta línea poniéndola aquí, pues en vez de los cinco o seis, si le sirvo tres. Entonces, sí que utilizaríamos la opción de servir líneas. Le doy aquí y ya servimos. Una vez que recibimos ese pedido de compra que acabamos de hacer, ya podemos servirlo y generar el albarán de venta a nuestro cliente. Pues esto sería como trabajamos con los pedidos de venta en GESLAN RP. Gracias. 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 Gracias.